Con ustedes aprendí que la felicidad no se percibe, se vive cada día. Buscando la felicidad, lo único que encontré fue tragedia. No lo puedo creer, ¿en serio? ¿En serio voy a tener un hijo? Dos hijos vas a tener vos. No es momento para que me digas esto ahora, Emilia. No lo puedo creer. ¿Vos entendés lo que es? No me importa, no me importa. ¿Qué vamos a hacer? Ser felices. Chila, pasá, pasá adelante. ¿Qué te dijo el médico? Nada, que estoy bien. Estaba tratando de llamar a Antonio, mi mamá, pero nadie me atiende. Estoy preocupada. ¿Por qué no insistís? Llamá a la mecha, a ver si te atiende, ella te tiene que atender. Sí, 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 tiene razón. Voy a llamar a Mercedes. Emilia. ¿Mercedes? ¿Cómo está Ian? ¿Cómo está mi mamá? Y mucho mejor, quedate tranquila. ¿En serio? ¿Ya están bien? Te lo juro, los dos ya están bien. Ian y mi mamá ya están bien. Sí, sí, yo estoy bien, estoy bien. Estoy yendo para allá con Lucas y China. ¿Le podés avisar a mi mamá que voy para allá? Sí, sí, tranquilízate, yo le aviso. Gracias. ¿Vamos? Subí. Quiero ir con ustedes, Lucas. No, son dos minutos, le dejo a Mili, vamos. No me dejes a ser en casa, no quiero. Los acompaño, vamos los tres que tienen de mano. No quiero que te contagies la peste, ¿te podés bajar? Me quedo adentro del auto, no te preocupes, no me voy a bajar. Te vas a bajar, no te voy a bajar. ¿Qué con ustedes? Ya que querías ir a los pibes, te llevé, ahora. No te querés venir, listo. ¿Vas a bajar por la buena, sos así? Hijo del rigor, bajate. Hace falta que tengas que bajarme vos. Y bueno, bueno, y hace falta, estoy diciendo que te bajes. No quiero, me quiero quedar, quiero con ustedes. ¿Vas a venir conmigo? Por eso, te lo adentro. No me quiero quedar acá, te quiero acompañar nunca, Felipe. No me vas a acompañar, te vas a quedar acá. No me quiero quedar sola. Bueno, te vas a quedar, ¿qué parte? ¿No entendés cómo te lo tengo que explicar? Que no te quiero poner en el medio de la ciudad. No vas a hacer que te agarre la peste, no quiero. Bueno, que se tome un remise y que vayas sola como debe hacerlo, ¿ok? ¿No te das cuenta que no está bien? Estás perfecta, eh, la vi bárbara. Bueno, te quedás acá, no se habla más el tema. Quiero que te vayas. No te vas, te quedás acá. No me dejes sola, Lucas, no me dejes sola. No me dejes sola. ¿Qué haces todo? ¿Perdón? Lo de tu embarazo, ya lo sé. Y sé muy bien que se lo acabas de contar a Lucas como buena rastrada que sos. No sé de qué hablas. Sí, sabes. Y ahora escuchame lo que vas a hacer. Vas a esperar uno o dos días, vas a decirle a Lucas que te vino, que no sé, que fue un error o que lo perdiste o lo que quieras, que vas a ir lejos de acá. Y si no lo haces, me voy a encargar de que no tengas ese bebé. ¿Escuchaste? No te tengo miedo, China. ¿Hacés mal? Ningún miedo te tengo, China. Vivo con una loca desde que nací y sé cómo manejarlas. Y te guste o no, voy a tener un hijo. Acercate a mí y vas a ver lo que te pasa. ¿Qué pasó? ¿Con quién hablaba? Con mamá. ¿Vamos? Tienes que hacer eso. Lo único que lográs es volverla más loca. Eso es lo que no entiendo. ¿Para qué lo haces? Bueno, no me retes. No te reto, Luma, pero ya está. ¿Pero qué quiere estar con vos? ¿Para qué le haces eso? Espera. Quería hablar con vos. Emilia, me venís, me tirás la bomba que me tirás y tengo ganas de estar dos minutos solo con vos. Vamos a tener un hijo. Sí. Vamos a tener un hijo, eh. Sí, pero estás contento. ¿Y cómo no voy a estar contento, Emilia? ¿Cómo no voy a estar contento? Es lo más lindo que me pasó en la vida. Yo no te voy a dejar sola dos minutos. Ah, no. Perfecto, buenísimo. ¿Y cómo vas a hacer? ¿La vas a dejar a China? ¿La vas a dejar a ella estando embarazada, loca, como está? No es una buena noticia. Es una excelente noticia, Emilia. Pensá. ¿Qué? Es lo más lindo que nos pasó en la vida siempre quisimos tener un hijo. Pero... Por lo menos yo. Y van a ser con todo el amor del mundo y yo lo voy a decir. Mamá. Hola. Ay, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, vos. ¿Cómo va? Las dejo solas si hablan. Antonio y Mercedes están acá, ¿no? Ajá. ¿Cómo estás? Bien, ya pasó lo peor. ¿Vos? Yo acá estoy. Los mareos, por suerte, ya pasaron. Ajá. No hay cosas buenas. Yo tengo una cosa buena, si querés que te puedo contar. ¿Qué? Emilia está embarazada. No es buenísimo. Te felicito. Gracias. Ya lo sabía. ¿Cómo que lo sabía? Emilia me lo contó. Lo que pasa, no, no podía decírtelo yo. Imagínate. Te lo tenía que decir ella, pero... Ay. No me gusta. ¿Por qué me escondes las cosas? ¿Cómo te lo voy a decir yo? Lucas, pensá. Bueno, bueno. Igual le... ¿Qué vas a hacer con China? De eso también estaba pensando. ¿Eh? ¿Qué pensaste? Y no sé qué pensar. Mecha, pues... Es una bendición tener un hijo. Pero con dos, y con dos mujeres distintas... No, pero las cosas se van a arreglar. Se van a acomodar. Date tiempo. ¿Sí? Yo sé que va a ser así. Sé que después de toda esta mierda va a haber un final feliz. Lo sé. Claro que sí. Te quiero. No me puedes mentir. Ayúdame con mamá. No encontré mantas. ¿Cómo que hizo una sentada en la calle? Don Orcea. Anda a buscar una manta. ¿A dónde? ¿Qué haces ahora? Nina, que me des la buena noticia. ¿Estás embarazada? Voy a ser papá. Tendría que festejar, ¿no? ¿Vos qué? No entiendo. ¿Voy a tener un hijo? No, 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 no. No, pará, pará, pará. Rafael, yo voy a tener un hijo. ¿Qué me querés decir? Que nosotros dos estamos separados y que vos no sos el padre de mi hijo. Eso te quiero decir. Claro, pero hay un pequeño detalle. Vos tuviste un traumatismo y tenés amnesia. Perdiste la memoria. Sí, y eso se tiene que ver. ¿De eso te acordás? Sí. Que evidentemente lo que no te acordás es que antes de viajar a Buenos Aires, mi amor, vos y yo estuvimos juntos. No, no puede ser. No solo puede ser, sino que es. Lo que te quiero decir con esto es que tranquilamente ese hijo puede ser mío, mi amor. No me llames, mi amor. Andate de acá, Rafael. Ya la escuchaste, raja. Andate, vel. Ese hijo es mío, Emilia. No sé por qué me tenés miedo. Yo jamás te haría daño. Para mí es muy, muy importante que estés embarazada. Andate de acá. Volá de acá, vel. Ese hijo es mío. No es tuyo, Rafael. Estás dejando manipular por Leiva. No lo dejes manipularte. ¿Qué me metiste? ¿Vos no te acordás de lo que pasó? Porque estuviste amnésica. Y vos, no creo que tengas detalles de nuestra intimidad. ¿O sí, Leiva? Tomátela. Tomátela. ¿Qué crees que te mate? No, nadie va a matar a nadie, Lucas. No te conviene provocar eso. Mirá, anda. ¿Te podés ir, Rafael? ¿Te podés ir de mi casa? ¿Te podés ir? Yo te voy a decir algo. Una última cosa. Yo voy a hacer todo lo que sea necesario para estar con vos y con mi hijo. ¿Está claro eso? Es mi hijo. ¿Está claro? Es mi hijo, ¿sómate? Es mi hijo. ¡Paren, paren, paren! ¡Por favor, basta! ¡Basta, basta! ¡Se van los dos de acá! Ey, vos cuida a mi hijo. Y vos cuida que tu mujer no le haga daño a la mía. ¿Quiere señalar esta botella? No, no, esta botella. Mi amor. ¡Basta, Lucas! Vos también te vas. Emilia necesita descansar. No puedo más. No puedo más. ¿Pero qué pasa con vos, Emilia? Vas a tener un hijo. Despertate de una buena vez. Dejate de lloriquear. No podés seguir dejándote manipular por cuanto hombre pasa por tu vida. Convertite en una mujer. Vas a ser madre, Emilia. Y basta de miedo. El miedo es el peor enemigo. El miedo es el peor enemigo.